Masivo Music School, la primera escuela profesional de DJs y productores de música electrónica para el Bajiro Mexicano en la ciudad de León, Guanajuato. Trae para ti los cursos y talleres a nivel profesional como DJ, productor musical y diseño de audio. Métodos para empatar ritmos, controladores mini digitales para laptops, producción discográfica, masterización, edición, tornamesas en vinil, CD players y síntesis de audio. Para más información, llama al teléfono 713-9633. Visita nuestra página web, masmusicschool.com Masivo Music School, la primera escuela profesional de DJs y producción de música electrónica para el Bajío en León. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.